El siguiente podcast es presentado por Tecnoalimentos Expo está a punto de comenzar 100 empresas, más de 3.000 metros cuadrados 3 días de exposición, encuentra lo último en tecnología alimentaria Te esperamos en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto Informes y registro en expotecnoalimentos.com Tecnoalimentos Expo 2012 Tecnología aplicada a la innovación Esta semana en Frecuencia Alimentaria El gobierno estadounidense, la academia y la industria lanzan una base de datos de genomas de patógenos alimentarios Químico estadounidense desarrolla botella de agua de cristal resistente a los golpes Agencia francesa determina niveles óptimos para consumo de mariscos Todo esto a continuación La FDA, la Universidad de California La UC Davis, Agilent Technologies Inc. y los Centros para Control de Enfermedades y Protección CDC por sus siglas en inglés anunciaron una colaboración conjunta para crear una base de datos pública de 100.000 genomas de patógenos alimentarios para ayudar a acelerar la identificación de bacterias responsables de enfermedades transmitidas por alimentos La base de datos brindará un mapa para el desarrollo de pruebas que ayuden a identificar patógenos y para proveer información sobre el origen de estos El libre acceso a la base de datos permitirá a los investigadores desarrollar pruebas que puedan identificar el tipo de bacteria presente en una muestra en cuestión de días u horas significativamente más rápido que la semana que se llevan actualmente entre el diagnóstico y el análisis genético Químico estadounidense desarrolla botella de agua de cristal resistente a los golpes Un químico ambiental estadounidense ha desarrollado una botella de vidrio resistente a golpes y reutilizable Walt Himmelstein dijo que tuvo la idea de desarrollar una botella reutilizable después de usar contenedores para materiales peligrosos Las botellas se llaman Pure Glass y están cubiertas con una capa transparente que él desarrolló Si la botella se rompe la cubierta la mantiene en su lugar Según el sitio de Pure Glass el exterior de la botella está cubierto con un material seguro y resistente a los impactos El exterior puede ser incinerado sin la preocupación de emisiones residuales peligrosas La Agencia Francesa para la Alimentación, Salud Ambiental y Ocupacional ANSES, por sus siglas en francés recientemente publicó los descubrimientos de un estudio que consideró los riesgos y beneficios asociados al consumo de mariscos y determinó la cantidad óptima de mariscos que deberían consumirse por semana Los mariscos brindan muchos nutrientes como ácidos grasos, proteínas, vitaminas y minerales que son esenciales para una dieta saludable Sin embargo, el pescado también es una fuente de contaminantes por ejemplo, arsénico, metilmercurio y contaminantes orgánicos persistentes que pueden tener un efecto negativo en la salud La meta de este estudio fue determinar la cantidad ideal de mariscos que debe consumirse por semana Una condición de este estudio fue que las ingestas nutrimentales recomendadas debían alcanzarse y que no debían excederse las ingestas tolerables de contaminantes y de nutrientes Tecnoalimentos Expo está a punto de comenzar 100 empresas, más de 3.000 metros cuadrados 3 días de exposición Encuentra lo último en tecnología alimentaria Te esperamos en el World Trade Center de la Ciudad de México del 7 al 9 de agosto Informes y registro en expotecnoalimentos.com Tecnoalimentos Expo 2012 Tecnología aplicada a la innovación y registro en laología Tecnoalimentos Expo 2011